estos son los picks que tenemos que jugar de solo la serie de jugar con esos picks y ya no creo que lo termine antes del es más 2 pero para entretenerme más que nada bueno a ver vamos a jugar entonces el anul para orden inverso y ya está cuál es el pide eso que te parezca mierdón de todos el su cuyo y una vez una esquina fea te pregunto a ti a ti yo vengo aquí después de mucho tiempo y lo primero que hace es faltar más respeto pero te ha visto la skin que te me ha puesto que no te quiero ni mirarte me dijo que normales pero que me tendría que hacer más pruebas por si acaso me tienen que volver a mirar en los parásitos otro análisis de sangre mal la gastroscopia y no sé qué más no me entero de nada un forge la colonoscopia ya me la hicieron monster es그 de momento no hace falta de whiplash se dejó el mundo ahí ese examen no no interesa y así de momento no hace falta whiplash No hay fuerza Ok Bueno, que estaría cambiando esta línea, tío Si le hubiera robado el puto blanco El azul, tío Yo creo que esta es la mejor Ya Esperábamos, no hace mal tampoco con el manekins Me ha ayudado mucho para el early O sea, lo único que tenía que hacer era robar la Robarle el blue Pero no pude Me dio segundo, tío No, 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 no El manekin solo funciona fuerte con los bichos de la jungla, ¿o qué, señores? Que no he comprado esto en mi puta vida Ah, vale ¿Pero lo ponen a algún lado? Supongo que sí, ¿no? Joder, le quito uno, tú Me ha bailado perfecto Cojonudo 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 Vale Venga Bueno Bueno Solo ha robado el coco, supongo Solo ha robado el coco, supongo El blink me recompensa Me recompensa el de arriba Pues el mal fa Me recompensa el de arriba A ver, con bicha me hubiera salvado Hubiera corrido para adelante y ya está Si el buco me dejaba low Me iba a comer los huevos No la guarde No la guarde Que sí, loquete, que sí Que mañana me robas un buffo, tío El lado con telquines de primero ¿Sí o qué? Dios Tiene pinta de ser durísimo ¿Qué le ha pasado a mi Loki, tío? ¿No? Aquí esto podría contar como un... O sea Ya Esto podría contar como un minio de la jungla No me jodas ¿Quieres esto? ¿Este qué? ¿Este qué? Va a parar mi Thumbs Eh, me voy ¿No vienes? No Pues la ropa Nos demoras ¿Estás rayado tú? Te ha gustado el símbolo Vamos Una pena Que no haya tirado el tigre Si hubiera tirado el tigre Se moría ahí Por sure, yo creo En la ría ¿Me recompensará Con otra tiendita o no? ¿Tú crees? Casi Dios no recompensa Dos veces Eh Nuevo ítem Es verdad Nuevo ítem Que no me voy a comprar Evidentemente ¿Esto me lo habrán robado? No Me voy a quedar del tirón A ver si me pillo ya las bits Nuevo ítem ¿Cuál este? Cada cinco segundos Su siguiente básico Hace O sea, se convierte En physical damage Y O sea, me refiero Workea bien ¿Este está a mí sin eh? Cuidado No, seguí, seguí Workea bien con Con Heartseeker Cruiser y demás Pero Vaya Uh, que daño El tío con No tengo ulti Joder No hubiera saltado fuera entonces Tengo que gilearme ¿Dónde vas? No, me voy a llevar fuera ¿Al atrás? Voy, 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 voy Hostia No se ha ido a ver De cago en lo muerto ¿Dónde me has traído tú? Oye, ¿este qué? ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Fanwy Super? Sí Bueno, a ver Super, ya tú sabes Oh, no Ah, pero O sea Es Super, ¿no? Sí, sí Pero es full daño Oye, ¿y pasa por ahí El puto gordo? Y no me la llevo yo, tío La Nox la ha ulteado, brother Dios ¿Cómo ha pasado por ahí, tío? Pero si está obeso Bueno, yo qué sé Por lo menos ha sido rentable Tres por dos Ellos han perdido más que yo Pero bueno ¿Estás muerto o no? No No ¿Fanwy Support con Shell y Boombas? Supongo que está cookeando El Blade Master Una vez más ¿Qué me hago? El Domi Las King Size Y un Titans ¿O qué, señores? Tres por 3 ¿Un crítico? Nah Ah no Me he quitado guarditas ahora Ok, Chikarax Me he quitado Me he quitado Me he quitado Me he quitado Hostia, su foto ¿Sí o qué? A lo mejor son los nuevos Un gucón que no quiere pelear en línea, tío Qué duro, tío ¿Eso te ha dicho, Kirex? Ya tendré yo unas palabras, tío No te preocupes Me piro Uldomi No sé contarte Estoy yendo, ¿no? ¿Vas a defender el piro? Pero no te demoras No te dependerá a mí ¿A Bruno Fernández? Sí, claro Prefiero tener a Vinicio en mi equipo La Nox, por lo que sea No quería matar al Zonkui en medio Que no tiene bits ¿Qué coño? ¿Qué coño? Me he comido algo La ulti en Ace, creo ¿Qué coño? ¿Qué coño? No, no voy, tío No voy porque Terea Mucen es imbécil, tío Tiene algo en la cabeza que está mal hecho, tío Kirex ¿Por qué coño estoy tanqueando yo el piro, tío? Eres imbécil ¿Quién tanquearlo tú, tío? Me quedo calvo, tío Es que me quedo calvo, tío Media hora para... Sabes que puedes mover la ulti Hércules, ¿no? Vamos a ver En plan, puedes mover la cámara Ya es infallable ¿Cómo, cómo, cómo? Igual que el 2 Que ya no tienes la cámara bloqueada Killo, que puedes mover la cámara, tío En plan, antes la cámara no la podías mover, ¿sabes? Ahora la puedes redirigir Como si fuera el 1 de un gong, por ejemplo El 2 no, pero aún así puedes mover la cámara Y el 3 de Mulan también la han cambiado Es mortal O sea, no es que me pasara la patata caliente, tío Simplemente que es que no empieza el piro Y me ha quitado 800 de vida, cabrón ¿Vamos a este fin de a jugar o qué? Sí Es que me cago en los muertos de este tío, picho Una puta tela, tío Hay un zonkui aquí te pegando, ¿eh? Ya no va bien No sé, debería estar muerto aquí por el mundo ¿Vas a venir? No ¿Dónde? No, no Pensaba que viniste con el TP A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ¿Pero está muy low? ¿O...? O... 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 ¿Estás baqueando? Ah, el fénix Yo también Pues si llegas, llegas Ah, pero sí, me la ha quedado en mi tontería también Te lo llevo, ¿eh? ¿Te lo llevo, eh? ¿Te lo llevo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la web, no? Sí Ya viste ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ve a pagar el puta cuadra, tío No voy a matar así fácilmente Hay gente de la que hay que confiar, chicos La vida es dura, tío Pues es que es más duro, culé Te digo, no llegas Va a irte al aire Te reventa para irte con algo ¿No ya has visto, o qué? Hostias, qué duro, ¿eh? ¿Es para qué? Es de la que soy Voy a decir la palabra, pero... Imagínatela No, no, no me la puedo imaginar, la verdad Es que todavía no me he recuperado de la que me hiciste en el padel Y una cosa, tío ¿Por qué cojones hay un puto Lorun aquí, tío? Ahora que me estoy dando cuenta No sé Puedo yo también Vente, vente, vente Nos matamos Si una vez le he quitado el puto Lorun, ¿no? Mira, Anox Eh, puedes venir... Si quieres puedes venir por la tier 2, brother No te preocupes Ya que tienes muy poco CC Tú, que se ha pirado el Zonkui Hostia, que... En lo que ha fallado, tú, la... Estaba Rusty Brother, que no he jugado en 15 años Fyrex Es que estuviera Rusty Sí que es verdad que lo que has hecho este pinda está feo, Julio ¿El qué? Todos con ganas de jugar Y tú tirándote la de voy a la playa Ah, ya, voy a jugar Voy a jugar, Julio Estoy hacinado, pero... No, que sí, que sí, que sí Ups Si me podemos perder este fin de semana también, no te preocupes No, si este fin de semana nos perdemos otra vez me rayo, en serio Yo también Bro, es que somos mucho mejores, bro Que no podemos perder, que nada, no te lo hago No, no sé, yo Si, ya me lo dando Tú lo que mete es este hijo de puta, ¿no? Quitas antes La galleta Quitas He tirado a Thunder, pega ahí, algo Ay, que se ha equivocado y ha tirado el águila además Un Fortnite, un Fortnite Me gusta delante, para que tirase, por si tiraba el tigre y tira el águila, o sea, perfectamente Duro Encima me queda nada de subir al 20, tío Esa es la parte positiva ¿Cuál es la parte positiva? Ninguna, ninguna Ah, vale Vaya demasiado, tío Pregunto por el grupo, entonces, ¿eh? Tú puedes, ¿eh? Ya me ha dicho que sí Ven Eh... no voy a hacer nada, voy a subir al 20, ¿no? Qué asco, tío I Kung Kik Tengo que una perra aquí, ¿no? Delicia Lo tengo aquí una perra aquí de quien lo aprovecha, ¿no? ¿De vuelta? ¿No dijo a失去? ¡No vas a competirlo ¡Extím! Porque coño no me pelea nadie Y porque coño no puedo quitar El puto pilar de Anur con el 1 Pero nadie me ha metido en las Pagnos Como en Smite 2 Pero si la han hecho con todos los dioses O sea, están metiendo Todo lo que han metido en Smite 2 en Smite 1 Con Ymir Que ahora pueden mover el 2 y no sé qué O sea, pueden mover la cámara y no sé qué, no sé cuánto Pero con Anur me han metido el cambio, tío Me quedo calvo ¿Una vez que está muerto? ¿Por qué sigue chaseando? ¿Cómo estoy muerto? Me cago en los muertos Y lo peor es que me ha matado porque me he quedado enganchado como un puto imbécil, tío ¡Ay, lo mato! Vaya puta tela, tío Me ha mirado un tuerto, no, picha A saber qué coño me ha mirado ¿Quieres a Trolli? Yo no Tú te has consiguido pila de objetivos ¿Esto qué mierda es? Sí, casi todo, eh ¿Me tanqueas el fire o qué? Estoy muerto, joder No No me acuerdo de Zonkui Eso parece, tío Eso parece, loquete Zonkui no está guardado, está rellenito, tío Sí, de amor O de almas O de corrinos Pero la que me mete durísima ¿Y el 3? Tirao Shell, creo ¿Cómo te has salido el gym? ¿Has empezado ya el gym o no? Sí Normal Va, genial Una pregunta, una pregunta ¿Es normal que esté quitando 257 con el manekins? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué locura es eso? ¿Eso sí cuenta como mío de la jungla? Ah, vale Hostia puta, tío Ah, coño Que el fire lo hemos hecho nosotros Oye, ¿y este? ¿Eso? Oye, ¿y este qué? Ay A ver, hay alguien por la espalda Que me voy a tirar ultimo Con el titán cesará en la build con ese fire O sea, ¿es lo el fire con esa build? La nox, si come como juega, se muere de ámbar, ¿eh? A ver, ¿cuándo quito? Uy, 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 uy Yo confío en que mi equipo va a se curar, ¿eh? Cuidado Ay, me ha regresado Hostia, lo que se ha curado, ¿eh? ¿Puedes pelear la zone? ¿Estás aquí? No, estoy matando a un... Otra vuelta, otra vuelta Otra vuelta Picha, que lo mate el inútil ese Es que se van a morir los monedos Coño Joder Y blinqueo justo en un puto 3 de Wukong, tío Un fortwade Ay, mierda, ahí no para, ahí Es culpa de esa King Culpa de esa King otra vez Toma Que daño, ¿eh, cabrón? Que locura Y te la roban, tío Después del espectáculo lamentable Otra vez que me quedo sin fire, tío A ver, estás siguiendo a tu solo, gal Cuidate, lad Culpa de mi suporte ¿Qué, tío? ¿Qué? Muy derecha Si es que no hay derecha, tío Si es monstruo hasta el punto del día No hay derecha, tío Si me he comprado ya la mejora esta 30 veces, tío Voy a robarme un blanco, aunque sé Un blanco, un moro Sí, si te gusta robarte los blancos, tío Bueno, parece que este tío no me va a dejar Sí, sí, que buena gente Espérate, que tengo una ¿Un 100 ADC? Sí ¿No? Lo que no tengo yo es alguien que me quita aquí Vale, se va Trámenlo, trámenlo Sí, como que llega hasta ahí el buffo Claro, que llega, cabrón Solo tiene que pegarle Sí ¿Este tío? Pues sin buffo Pero estaba llevando el telepegado y me ha ignorado Picha, pero sabes por qué eres feo, tío Pero a mí no me ignoran Ah, vale, no, sí Brad Pitt, mi coleguita ¡Ay, mi coleguita! Joder, coleguita Mira esa que hagan una ulti Y se queda ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Estás muerto? Vale ¿Vale? ¿Vale? Joder, tres segundos para las beats Me mete el knock cuando voy a ultear Así, increíble, la verdad Hostias Bueno Una cosa Que hacen mis muce en izquierda Y que hacen mis knocks en medio Que ha pasado exactamente ¿Han matado al gulgón en la muce o qué? A la guan, ¿no? ¿Han matado? ¿Por qué lo han matado? Ah, bueno, puede ser Han matado a la guan y al... Y a nadie más Joder Joder ¡Gol! 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 Oye, bro Te lo estoy... O sea, mira que este tipo de vlogs Se ha haciendo todo, tío Y aún así ni le das Joder, macho ¿Qué está? Me está pegando Melen Por favor, haz algo Joder Yola no es nadie la ola el cabrón, ¿eh? ¿Pero qué va a dar? ¡Uy, aquí la tienes! Pero está viquísimo, ¿eh? ¡Aquí la tienes! ¡Ay! Bueno, vale Eh, ha dado un combo, ¿no? O eso ha sido a ti Oye, de verdad ¿Tú que te mueres? No me voy a morir Píjame eso, anda ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Que la ulti a la Nace! La Nace no está jugando bien Claro No estoy bajando Sí, la verdad es que... La verdad es que me voy a dar cuenta de que sí ¿Me da cuenta de que sí, qué? De que la has dejado morir a la otra Hombre, ha fallado 30 kills en medio segundo Bueno, pichado Joder, ¿no? Eh, no llego Por lo que sea ¿Lo pillo ahora? Sí, llega, sí Sega, le anda ¡Dios, mira lo que se cura eso! ¡Qué locura! ¿Tienes anti-healing? Porque yo tampoco No Coño, te la anti-hitting Coño, se ha ido porque no se cura O sea, porque se cura ¿Cuánto lleva el ice? ¡Ah, mira! ¡Ah, mira aquí! ¡Ah, mira aquí! ¡Cura, cura, cura! Lleva tres ítems, tú Ahora la pillo, la pillo, la pillo ¿O no? ¡La pillo ahora! ¡Mira! ¡Oh! ¡Toma, entra la boca! ¡Toma, entra la boca! ¡No es lo que quito, cabrón! ¡Y no tengo ni el five! ¡Ah! ¿Qué le ha pasado a mi último? ¡La atrapa ahora! ¡La atrapa ahora! ¡Lo atrapo! ¿Dónde vas? ¡Máquina! ¡Toma! ¡Toma! ¡O sea, qué buena, tío! Mientras yo siga dando el game Mi Loki y mi Muz Están haciendo el five Menos mal, ¿eh? ¡Quita, anda! Pero es que ha fallado otra vez El uno a mi stun Pero yo creo que lo ha tirado antes, ¿no? No, no Bueno, bien Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien ¿Qué toca ahora? Ymir, hostia del carajo Creo que si a lo mejor lo pasamos, ¿no? No ¡Gracias! ¡Gracias!